Con el móvil, Leo, ¿cómo estás? Contanos por dónde andás. Hola, Leo. Hola, José, buen día, ¿cómo andan? Estamos aquí en el Ente Autárquico Tucumán Turismo. Tengo a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, a su presidente, a Sebastián Chabalina. Hola, Sebastián, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Leo? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos acá porque la semana que viene, chicos, entre sábado y domingo, se va a correr la Power Boat, la Fórmula 1 de las lanchas, digamos así, una cuestión más normal para que entiende un poco la gente. Bueno, es un evento, va a ser el segundo evento del año ya, el tercero que viene a la provincia, en cuanto a toda esta historia magnífica de ver lanchas de Fórmula 1, es como un auto sobre el agua, que va a altísima velocidad, y también va a haber otros detalles que ahora Sebastián nos va a contar sobre todo este evento, y hay una idea, que también le vamos a preguntar a Sebastián, chicos, sobre qué está pasando tanto en el agua y qué es lo que quiere turismo para el agua tucumana, ¿no? Así se la pregunta así, con un manto de misterio, pero ahora nos va a responder todo. Bueno, tremendo evento, se viene el fin de semana. Así es, Leo, tenemos este evento, el 27-28, acá en Tucumán, es un evento ya reconocido porque lo hemos traído un par de veces, y el presidente de esta categoría eligió de nuevo el Cadillal, tiene que ver obviamente que ahora hay mucho más infraestructura en el Cadillal y la gente puede gozarlo de otra manera, a este tipo de eventos que son masivos, ¿no? En la primera edición fueron cerca de 23.000 personas, y creo que eso te dice, digamos, la magnitud que tiene el evento. Es un evento al cual le gusta mucho a la familia, a la persona que le gusta los fierros, el tuerca, tucumano, que también así como va a haber carreras de moto, carreras de autos, está volviendo esta modalidad de poder tener en la provincia de Tucumán eventos deportivos como esta, que es de lanchas de alta velocidad. Bueno, bien lo decías vos, estamos tratando de perfilar también para que mayor cantidad de eventos sean deportes motor, como estos, o no, porque tenemos varios eventos que son, por ejemplo, a vela a lo largo del año, vayan proliferando en la zona del Cadillal. Es un lugar precioso, con un recurso natural bello, y lo que le faltaba era infraestructura, que ahora la tenemos, y va creciendo la infraestructura, ¿no? Así que si Dios quiere, vamos a tener otro tipo de eventos a lo largo ya del año 2022, pero tener un gran premio de Tucumán, de lanchas de alta velocidad, bueno, jerarquiza a esta plaza, y esperemos tener muchas más también el año próximo. Y previo a la carrera, por supuesto, habrá exhibiciones con deportistas de nivel elite, ¿no? O sea, deportistas profesionales. Contale un poco a la gente también de qué se trata eso. Bueno, dentro de esta línea que te estaba contando, de tener deportes náuticos y volcarlo a distintos espejos de agua, acá en el Cadillal, en el marco de esta competencia, también se va a hacer una previa de algo que lo estamos buscando, que es poder tener una de las fechas del nacional de jet ski para el año próximo. Así que en el marco de esta competencia también va a haber una demostración en la cual van a venir pilotos que están corriendo en estos momentos en Estados Unidos y en otros países de la región a hacer una prueba. Van a venir cerca de 12 pilotos de alta categoría a hacer una prueba en el Cadillal y una demostración de lo que es la competencia de jet ski. Y si Dios quiere, poder postularnos como provincia para el año próximo tener la competencia nacional de jet ski acá también en el Cadillal. Bueno, a ver chicos, hablamos, este fin de semana se corre el Rally Transmontaña de Mountain Bike. La semana siguiente se viene la Power Boat de Fórmula 1 de lanchas. Y ya también pasó el Mundial de Parapente. O sea, Tucumán está despertando nuevamente a nivel deportivo, a nivel turismo. Sí, totalmente. La verdad que después de un año y ocho meses de un freno total, tener de nuevo eventos de alta magnitud, como ha sido bien lo nombrado vos, un Mundial de Parapente. Ahora lo de Power Boat, el Transmontaña de Mountain Bike, que es un clásico tucumano en la cual realmente la plaza tucumana, que son cerca de 12.000 camas, se ve ocupada al 100%. Y eso imaginate después cómo rebalsa en el resto del comercio tucumano, la hotelería, la gastronomía, el transporte, las agencias de viaje, el comercio. Realmente el turismo está dando esos primeros pasos bien fuertes. Creemos que, por supuesto, va a ser uno de los pilares fundamentales para la reactivación económica que necesita el país. Y a medida que se vayan levantando las distintas restricciones, sobre todo en los turistas extranjeros, sabemos que el turismo de por sí es uno de los mayores generadores de divisa extranjera en el país. También, a razón de ello, vamos a tener mayor cantidad de dólares viniendo de este rubro que es el turismo. Así que creo que los eventos son clave en esa reactivación. El turismo de reuniones tiene que ver con el turismo académico, que son los congresos, seminarios, convenciones. El turismo que tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con los shows y un montón de eventos de ese tipo que ya han venido a la provincia y que atraen a mucha gente de la región, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy, que vienen a Tucumán. Y, por supuesto, los eventos deportivos, que también forman parte del turismo de reuniones, como estos distintos eventos que estábamos nombrando y hacen que la plaza hotelera realmente aumente muchísimo y todo el mundo trabaje, que es lo que estamos buscando, que realmente se prolifere el trabajo y el turismo es un sinónimo de ello, es un sinónimo de trabajo. La última, en Buendía Verano, a principios de años, Sebastián nos había adelantado de la construcción de un hotel cuatro estrellas en la zona del Cadillal. Ahora tengo que preguntarle cómo va esa obra o cómo va el proyecto en realidad. La verdad que es un proyecto complejo, ya hemos firmado toda la documentación pertinente a esta concesión que se va a dar a Fatering, que es el gremio en el cual lo va a construir, es un hotel, como bien lo decías vos, tiene 68 habitaciones, es un hotel cuatro estrellas, que también va a contener salones de congreso y convenciones, que casualmente de eso estamos hablando. Tucumán se posiciona a nivel país hasta el 2019, teníamos el tercer lugar a nivel país de congresos y convenciones. Y bueno, este hotel también va a contener ese tipo de segmento de mercado. Y bueno, estamos en este momento en todo lo que tiene que ver con lo administrativo, la presentación ante distintas instituciones, tanto provinciales como nacionales, para poder avanzar con este hotel que, si Dios quiere, a la brevedad vamos a poder poner esa piedra basal que todos queremos, que es la parte que todavía nos falta en el Cadillal, alojamiento de calidad con estos hoteles de gran envergadura y que, por supuesto, también, como bien lo estábamos diciendo, va a generar muchísimo trabajo, desde el momento de la construcción hasta, obviamente, todo el personal que va a estar trabajando y atendiendo y prestando servicio dentro del hotel. Gracias, Sebastián. Chicos, no se olviden, gracias, fin de semana, Rally Transmontaña, va, en realidad el Transmontaña Mountain Bike, San Javier, próximo fin de semana vamos al Cadillal por la Power Boat y habrá otras sorpresas más adelante, eso lo dejamos para otra emisión. Bien, Leo, muchas gracias. Gracias, Leo, y gracias a Sebastián Jovelina también por estos anticipos de lo que se viene este fin de semana.